Por su lado, el subcomandante general ha visitado a los dos policías que siguen hospitalizados tras la balacera del pasado viernes. Indicó que su evolución es positiva. Con mucha alegría puedo informarles de que hay bastante evolución, buena, positiva. Dos de los oficiales de la policía que resultaron heridos en los operativos de búsqueda de los delincuentes que perpetraron un atraco el jueves por la mañana, se recuperan de manera favorable, así lo dio a conocer el subcomandante general. Todavía va a ser sometido a algunas tomografías, exámenes que son de rigor. Estamos muy contentos con la evolución de nuestro camarada. Mauricio Calini, cabo de la policía, era quien estaba más delicado. Los galenos valoran quitarle respirador artificial al que estaba conectado ya que está estable. Lo importante es que él está bien y podría ser, indica que deje de tener la respiración asistida. En reiteradas oportunidades se le consultó a la autoridad policial sobre la verdadera cantidad de dinero que se llevaron los delincuentes y contra quienes se enfrentaron los policías que resultaron heridos. Sin embargo, éste evitó responder indicando que entorpecerían la investigación. Yo quisiera, por favor, que eso tratemos en otro momento porque estamos haciendo las evaluaciones, las investigaciones y no quisiera entorpecer eso.